Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Tuvimos un encuentro, el tercer encuentro ya de secretarios departamentales y directores del área de planificación de las gobernaciones a nivel país. ¿Quiénes participaron? Tenemos una participación, una representación en total de, si no me equivoco, 13 gobernaciones que se hicieron presentes. Entonces, nosotros hemos conformado un Consejo Nacional de Secretarios Departamentales de Planificación y Desarrollo. Estamos abocados un poco en el trabajo en forma coordinada y articulada con lo que es la STP, la Secretaría Técnica de Planificación del Gobierno Nacional, para tratar un poco de hacer más fuerza, más peso para conseguir ciertas cosas que vemos y detectamos que como planificadores nos hace falta. ¿Ese espacio nunca se había generado anteriormente? Secretarios de Planificación para tratar de unificar esfuerzos, de contar un poco las experiencias exitosas que tiene cada uno de los gobiernos departamentales y que esto sea replicado en las otras instituciones que aún no lo han hecho. ¿Y Itapúa cómo estamos? Itapúa estamos bien. Estamos bien. De hecho que nos faltan muchas cosas, pero vemos muchas experiencias que nosotros ya hemos ejecutado acá desde Itapúa que les va a servir el resto de la gobernación. Y un poco ese es el trabajo que se quiere hacer, es mostrarle a la gente cómo se hizo y que ellos repliquen y adecuen a lo que es cada una de las necesidades en cada uno de los departamentos. ¿Esto irá rotando? ¿Se hizo en Cordillera? Sí, ayer las dos primeras sesiones las hemos realizado en el Consejo de Gobernadores del Paraguay y a partir de ahí nosotros empezamos un poco a rotar para conocer las diferentes gobernaciones. Ayer estuvimos en Cordillera, la próxima tenemos previsto en Concepción, si no me equivoco. Y bueno, ir rotando de esa manera. Nosotros ya tenemos un relacionamiento directo con la STP a través del ministro y ayer ya estuvieron dándonos algunos talleres y la intención un poco es la próxima semana ir hasta la STP, ver un poco ese banco de datos en cuanto a población, qué tenemos en base a la Dirección General de Encuentas Estadísticas y censo que le pueda servir tanto a la población como a los inversores que nos visitan día a día por acá. Nosotros hoy en día tenemos datos fundamentales acá en Itapúa con respecto a los distritos más pobres, más que tienen extrema pobreza y en base a eso se está trabajando. Ustedes bien saben que hay sectores que se ejecutan como el almuerzo escolar que va direccionado específicamente a asentamientos campesinos e indígenas. Bueno, y esos son un poco datos que se relevan acá y en base a eso se trabaja. Y ahora la intención es ese tipo de experiencia contar a nivel país para que el resto sepa cómo se hace y replicar. Nosotros estamos trabajando ahora muy específicamente en el sector productivo y también en lo que se refiere a comunidades indígenas que dentro de poco van a haber algunos resultados justamente con diagnósticos que se están haciendo hoy en día. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.